Bueno, otra vez les hago otra entrega sobre videos de información y de cómo programar un helicóptero, en este caso. En este caso vamos a programar un microbeast, está montado en un GAUI X5, tenemos un radio 6J, en este caso vamos a configurarlo con receptor normal. El receptor normal en este caso, ¿por qué? Porque en este momento no se tiene montado un receptor S-Bus. Bueno, para arrancar tenemos que definirle al microbeast que es un receptor normal, o sea es un receptor estándar. Si fuera el microbeast maneja varios menús, el primer menú para este tipo de receptores es el estándar, y puede manejarse Satellite Spectrum, Serial Boost para Futaba o PPM normal por compuesto. En este caso se va a manejar un receptor estándar que en el manual se refiere a la página 4-5. ¿Cómo hacemos esto? Pues es muy fácil. Primero que todo tenemos que oprimir el botón del microbeast cuando lo estamos encendiendo. Ahí se quedará prendido un bombillo en el menú A, que ese es el que nos va a decir cuál es el menú de receptor. Apenas lo prendamos lo tenemos que soltar, entonces para esto lo vamos a hacer. Conectamos la batería, entonces esta es la parte más compleja, mantenemos oprimido, vamos a ver, un momento, No, ahora sí, y lo soltamos, ahí está titilando el menú A, está apagado, Menú A encendido,